Ahora si Hola mis furros como estan Oh que emoción Que emoción Estamos aqui en otro capitulo mas De Emily's T, 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 O T, O, F Eso, esa seria la sigla Creo si me equivoco Jodanse no lo comenten no lo mencionen Eh En el capitulo anterior Logramos ya pasar toda la Etapas que nos faltaban Y ahora te viene mas choro Porque, 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 bueno, no se que tan choro Porque, ah, dios mio, cinemática Esa era La tienda de dulce o no Va conduciendo ya sola Donde esta el fancoise Me acabo de dar cuenta que el auto es de una sola puerta A ver, Carmichael Vamos a preparar todo antes de Calmao que el pitch Está cargando un poco lento Yeah Yeah Shot Autotrucho Eh, Jimmy Muy bien Estamos bien entonces Vamos a seguir Vamos a correr el agua para acá Porque hace un calor de mierda A ver, tonto Ahí está Ya Me alegro tanto de haberme ido del estudio de televisión Emily Es genial estar otra vez en Snookford Emily Y ahora podemos disfrutar de la feria Emily Sí Mira a tu alrededor No falta algo ¿Dónde está todo el mundo? Ah, te has dado cuenta Eh, la, la, la de las perlitas Hola, Emily Ah, hola, Emily, ¿verdad? Sí, tú eres la mujer que perdió las perlas Ajaja Llámame Maggie Maggie ¿Dónde está todo el mundo? Es muy triste Se canceló y nunca más se hará la feria Jajaja Dejaste tu trabajo por la espura Debido a los recortes de la ciudad No hemos podido contratar a nadie que se encargue de los puestos de feria Ah, no, wey En todos los puestos de feria ¿En serio? ¿En serio? Ah, bueno, ya Deberías haberlo previsto Soy la alcaldesa ¿Podríamos ayudar nosotros? Sé que es mucho pedir después de todo lo que has hecho por este pueblo Pero Claro, nos encantaría ayudar ¿En serio? No sabes lo que eso significa para todo el mundo Pongámonos manos a la obra Ay, Emily Esto te llena, ¿no? Pero yo digo ¿Qué vas a hacer con tu vida una vez que termine esta feria? Dejaste tu pega Tu pega No es cualquier cosa Cabro Cuando uno termina una pega Tiene que ser responsable Y, no sé Pues decirle directamente a la persona No mandarse a cambiar Si no Eh, ¿tú qué? Ah, no Qué lindo árbol A ver, esto Ok Bueno Toma pa' tú Esto Esto me va a ayudar a limpiar el tiro, ¿cierto? Supongo yo Uno de esto Ah, qué lindo Se comen los Los peluches Qué lindo Ya, ok Acá la cosa está un poco más refrescante Por así decir Eso sí, me confunden un montón Los pendejos y toda la gente que anda paseando Pero bueno, ya Será Es la ciudad de los clones No se olviden Voy a empezar Voy a empezar a tener listo el algodón al tiro No se olviden No se olviden No se olviden Sí Por eso Eso Ay, qué calmadito Sí, la verdad es que es como rico Entiendo el ambiente al que se refería a Emily Que quería, pero Pero dejó la pega O sea, no entiendo por qué hablo tan mal Si yo también me he dejado pegas Pero a lo que voy yo es de que Se suponía que era su sueño, ¿o no? Me pareciera que no, que en realidad Su sueño es como tener su propia Tiendita Para ella misma trabajar Y cosas No es malo, no es malo Bueno, supongo que En el siguiente juego Ella estará Porque sí, la idea es Jugar el que le sigue también Vas a ver qué es lo que Le pasa a la niña esta Niña Jisoo, dejó la pega Jugarás la continuación Absolutamente emily es una saga así de juegos que me ha gustado mucho o sea no lo he jugado enteros todos porque en ese entonces yo lo descargaba de otro lado y nunca lo hice con el orden entonces y los que salían nuevos los jugaba en el celular que te de como que la compañía te dejas jugar así como los primeros capítulos del juego entero y después te manda la chucha te dice no tenéis que pagar perra bueno y más encima de la página de la que quería estar los descargando se se murió se murió como que yo creo que la verdad demanda o no sea algo algo le pasó la cosa es que alcancé a descargar algunos de los siguientes que vienen así que eso ya los tengo listos pero los demás los voy a tener que comprar no me molesta la verdad porque esta serie de juegos como les digo me gusta muchísimo por más sencilla que sea por más maricona que sea todo lo que quieran decir no importa me gusta mucho me gustan los juegos fome y me llama la atención porque siento que me como que me anima su simpleza para poder yo también algún día tener un jueguito al menos hacer yo los dibujos digo yo que me fue bien miren 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 me fue bien chau bueno no pasó nada interesante recién llegamos nomás así que vamos a ver que es lo que es lo que pasa de más pasa de más pasa de más eso que voy a dios mío hola magui viste cuánta gente hubo ayer las cosas han ido muy bien demasiado bien qué quieres decir si seguimos vendiendo tanto se nos acabarán todos los productos mañana por la mañana que o no o sea que ahora es malo que vendan podríamos recaudar fondos quizás podríamos cantar para recaudar algo de dinero es una idea excelente se los contaré a todos porque se puso roja pero yo no canto en público ahora es buen momento para aprender o no a ver a ver voy a ver su vida bueno bueno que canta bien vaya no más señora vaya tranquila eso vamos ganando moneda oye mírenme mírenme soy la estrella no 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 porque lo apreté mamá bueno bueno al menos al menos me salió por ese lado lo que sí nunca voy a entender es la personalidad de la emily porque le gusta tanto no sé caminar y correr para todos lados quiero quiero de algún día quiero tener aunque sea un tiempo cortito ser camarera para saber qué se siente porque le gustará tanto ser camarera está buena yo quiero ustedes saben como mi trabajo soñado y voy a como sencillo no hay que pensar mucho porque al menos podéis tener una libretita para notar las cosas que ellos quieren así que no es como que tan accesible digo yo ella calmado calmado no te enoji 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 ya ya voy para allá no me dejan cantar burrito no me dejan cantar voy a cantar ahí ahí se juega voy a cantar es que a la emily le encanta complicarse la vida así y no es chiste será medio porra no me dejan cantar y sigue cantando mensa Bien, bien, Emily, tu talento es loca Tu talento Si Emily fuera furra, ¿qué animal mezcla sería? A ver Hay que buscar un animal que haga hartas cosas Sería como, yo creo que sería algo así como una zarigüeya, no sé por qué No sé qué hartas cosas haría una zarigüeya, pero ella, no sé, le encuentro Deberías dibujarla como furry, no es mala idea la verdad Hoy tendríamos que decidir, yo creo que podríamos hacer un directo como para decidir Qué animal va a ser la Emily y así le hago un fanart Porque al fin y al cabo me encantan estos juegos, así que la voy a dibujar a ella También así podemos conversar de qué tanto me gustó, qué me pareció y toda la cosa Porque obviamente ustedes quieren saber mi opinión Mi fome opinión Eh, lo logré, lo conseguimos, hemos recaudado dinero suficiente para mantener la feria abierta hasta la semana que viene Eh, haces un gran trabajo, eh Buena, muy bien, muy bien Ahí fomentando los buenos ánimos de tus amigas Amigas Bien Sí, cuando alguien te está dando ánimos, pucha, que es como que facilita mucho las cosas, eh No, caballero, no se enoje, por favor Ahí se enojo No eres fome, eres bacán Sí, ya sé Necesito a alguien que lo entretenga, algo Diablos Y bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar Porque ya no estamos llegando al tiempo Eh, vamos a seguir con la travesía de la Super Emily en el próximo capítulo Y la verdad es que me está gustando así hacia dónde va esto Al menos la música me gusta demasiado, entonces eso me hace sentirme más tranquila Ya ¡Chao, furritos! Ahí se ven ¡Ayú! I rencontran ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!